Una vez más en este micro, justamente, radial y también del cable, poder compartir, bueno, este tiempo que estamos preparándonos hacia la Navidad, bueno, no sólo con las celebraciones, con lo que se va proyectando, sino también un poco con la reflexión que siempre hacemos cada semana. ¿Cuál es la reflexión de esta? Sí, esta semana tenemos, principalmente, no lo voy a leer porque es un poco extenso, el Evangelio de Según San Juan, donde aparece Juan el Bautista, que es aquel profeta que va preparando ese camino a la venida de nuestro Salvador, y a su vez también es la invitación a que sigamos nosotros preparando nuestro corazón. Y en este contexto de esta preparación hacia la Navidad, podíamos preguntarnos, a la luz de la Palabra de Dios, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, si estamos adorando a este Dios que esperamos, que es Jesucristo, o a veces nos estamos adorando a nosotros mismos. El mundo a veces nos presenta el mirarnos a nosotros, y por ahí no mirar ni siquiera al hermano, al prójimo, y ni siquiera a Dios. Esa podría ser una pregunta a la luz del Evangelio de la Palabra de Dios. Y a su vez también implica pedir con confianza al Señor, que descubramos esa luz que es el Señor Jesús, que es lo que un poco Juan el Bautista también lo iba anunciando. Pedirle con mucha confianza que el Señor justamente nos conceda aceptar como la luz de nuestra vida al Señor Jesús que nace por nosotros, a reconocerlo a Él, especialmente que nos da la salvación y la vida. Pero también queremos proclamar que el Señor es el que nos da la existencia, el que nos da la vida, aunque muchas veces nosotros no somos dignos justamente de su presencia. Por eso pedirle con mucha confianza al Señor, una vez más, seguir creciendo cada día nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, y especialmente en la relación con los demás, en el mandamiento del amor. Padre, 12 reflexiones finales. Se habilitaron las celebraciones religiosas para más de 30 personas. ¿Cuál es el mecanismo que se va a utilizar aquí en la parroquia de San Carlos Borromeo o en San José Obrero? Sí, un poco bien lo dice lo que nos han mandado desde el Obispado y también, bueno, como lo que se dio a conocer el decreto de la gobernación, la ampliación con el 50% de la capacidad. Y bueno, esto está dado porque hemos quitado bancos en el templo parroquial y por lo tanto con la separación correspondiente aquí en San Carlos Borromeo y en la capilla San José Obrero, digamos, la clausura de las filas que no se colocan. Así que un poco ya este fin de semana, el Día de la Virgen fue de esta manera y bueno, es un poco lo que estamos llevando adelante, como así también las otras comunidades de la misma diócesis. No hay que inscribirse con antelación. No, no hay que inscribirse con antelación y también, bueno, está toda la gran posibilidad de distintas celebraciones de la misa, así que aquí en San Carlos el fin de semana tienen 4 misas, contando la del sábado, así que hay muchas posibilidades, opciones. Y para finalizar, se acaba de aprobar en diputado, tiene media sanción la ley de la interrupción del embarazo, también una reflexión acerca de ello. Sí, con respecto a esto, yo, bueno, me parece que hay que dar en claro que no es una lucha entre los vecinos, sino, bueno, los que defendemos las dos vidas, seguir apostando a esto, seguir fortaleciéndonos en nuestras convicciones y también orando. Es decir, yo creo que va por ese lado, un poco es lo que charlábamos también con los pastores de las iglesias evangélicas aquí de nuestra comunidad. Y a su vez, bueno, el poder seguir defendiendo lo que uno está convencido, por más que a veces la ley, bueno, va contra las convicciones de uno. No es para crear conflicto, no es para, tampoco me parece, para crear rivalidades, guerras entre unos y entre otros. Así que, bueno, un poco eso. Sinceramente, no seguí mucho por los medios porque uno tiene las actividades propias y, bueno, y se unió en lo que es la oración, la defensa de la vida, etcétera. Y, bueno, un poco todo esto seguir andando. Veremos cómo continúa, bueno, ahora en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, Ariel. Es muy amable. Bien, yo quisiera para lo último algo muy importante, porque, bueno, va a aparecer como avisos parroquial y lo armamos en esta semana con los sacerdotes de la zona. Aquí en San Carlos Centro vamos a tener confesiones donde van a venir varios sacerdotes, vamos a hacer cuatro. El día martes, desde las 17 horas hasta las 21 horas, en distintos lugares, en salones, en el templo, vamos a estar distribuidos. Entonces, la gente tomando el distanciamiento, tomando también las precauciones, poder acercarse y aprovechar, porque, bueno, la gente también necesita acercarse a confesarse, ya que viene otro sacerdote, porque yo solo todo no puedo. Entonces, bueno, aprovechemos esto también a la comunidad, invitarlos el próximo martes 15. Si no los cansamos con nuestros pecados. Así es, no, no, porque, bueno, también la semana que viene me va a tocar ir a mí a Fran, a San Jerónimo Norte, o en otros lugares, uno se va dando la mano los unos con los otros.